Vamos a realizar la preparación de una bebida con café tostado y molido. Entonces lo que debemos hacer es, levantamos la tapa y retiramos la rejilla que tiene el recipiente de granos de café. Tomamos el café tostado y molido, yo tengo ya acá molida una muestra, una cuchara, sacamos la medida que yo deseo agregar para la preparación de este café, la adiciono en la parte superior, este café lo voy a preparar con aproximadamente unos 11 gramos de café, yo ya tengo la medida en dos cucharas, adicioné el café molido, puedo tapar si no voy a preparar más bebidas y lo que debo hacer es presionar el segundo icono que está de derecha a izquierda y nos va a aparecer como una U con punticos, ahí es el parámetro de café molido. Ya lo que debemos proceder es a preparar la bebida, voy a sacar un espresso largo con café molido. En este momento ya empezó el proceso de prensado y va a comenzar la extracción, como pueden ver la máquina no utiliza el molino de café en el momento que realizo la preparación de una bebida con café molido. Eso lo que significa es que puedo tener café en grano y si tengo una muestra de un café de especialidad, algo que me regalaron, lo puedo preparar con mi recipiente de café molido. Y acá estamos haciendo la extracción y les voy a enseñar cómo queda la bebida. Acá tenemos un espresso largo preparado con café molido. Podemos ver el cuerpo del café y la crema.